Mueblerías El Arco Para este regreso a clases, Mueblerías El Arco tiene precios inigualables. Memoria USB de 8 GB en bonitos colores a solo 59 pesos. ¡Sí! ¡Solo 59 pesos! Laptop con 2 GB de memoria RAM y 250 GB de disco duro a solo 3,990 pesos. Mochila Chenson a solo... a solo... a... Bueno, el tiempo de este comercial se ha agotado, pero te esperamos con el mejor precio a crédito y de contado en Mueblería. El Arco